¡Suscríbete al canal! ¿Qué es un dolor de cabeza y cómo lo diferenciamos de la jaqueca y la migraña, por ejemplo? Los dolores de cabeza es el síntoma más frecuente que tienen las personas. ¿Quién no ha tenido alguna vez un dolor de cabeza? Es muy frecuente. Entonces hay que distinguirlo de la migraña, que es una enfermedad que tiene como síntoma el dolor de cabeza, pero que es crónico y recurrente. ¿No? Que es crónico y recurrente. Entonces, en cambio, la cefalea, que de todas, la más común es la tensional, es ocasional. Cuando hay estrés, cuando le bebe la cabeza porque está muy preocupado por algo. Exacto. Y la primera causa es el estrés. La primera causa de la cefalea tensional es el estrés. Entonces, es fácil de reconocerlo porque se asocia a una situación del entorno de la persona. En cambio, la migraña, su aparición es injustificada aparentemente. Está en reposo, de repente viendo televisión, o de repente haciendo una actividad física, o de repente descansando y súbitamente se despierta con el dolor de cabeza intenso. Entonces, el dolor migrañoso no se asocia aparentemente con ninguna causa que la pueda originar en el momento. Lo que sí ocurre con la cefalea tensional, producto de alguna situación nueva que está viviendo la persona. Ahora, ¿cuándo hay que tomar algún medicamento para el dolor de cabeza? Usted menciona que hay dolor de cabeza tensional, dolor de cabeza por estrés, por migraña, por jaqueca. Y hay gente que también se le debe la cabeza porque no está bien hidratado. ¿Cuándo yo debo tomar una pastilla para el dolor de cabeza? En el caso de los pacientes que tienen migraña, estas personas se supone producto de la cronicidad del mal. Ya tienen el diagnóstico con el neurólogo y en ellos se les entrega una medicación o se les receta una medicación que es específicamente para ese tipo de migraña. Cualquier tipo de analgésico no va a calmar ese dolor. En cambio, el común de las personas, cuando tienen una cefalea tensional, producto de una situación de estrés, lo primero que hay que buscar es solucionar el entorno, el problema estresante, el problema que ha gatillado la aparición de la cefalea. Y en segundo lugar, tratar la parte sintomática. De todos los analgésicos que tenemos, el de mayor uso y el más efectivo es el paracetamol. Segundariamente, los aines. Ahora, si yo ya sé que, digamos, estos medicamentos me van a curar a mí el dolor de cabeza, lo normal es automedicarse. En este país la gente va a la farmacia y dice, me da hasta la pastilla y yo ya sé y lo tengo que tomar cada ocho horas. ¿Está bien eso o uno tiene que ir al médico cuando le duele la cabeza? Porque a veces la gente lo minoriza, digamos, dice, es un dolor de cabeza, no pasa nada, voy a la farmacia, me pido mi pastillita y se acabó. El dolor de cabeza es a su vez el síntoma más subestimado, como usted lo ha dicho. Y efectivamente, la gente se automedica y hace mal. Y lo está haciendo con un producto que es el menos indicado, que es el ácido acetil salicílico. Ajá. Uno de los nombres comerciales es la aspirina. Dado que producto de la propaganda, la gente piensa que este producto es ideal para ese tipo de síntomas. La FDA, este organismo norteamericano, ha concluido desde el 2014 que la aspirina, perdón, el ácido acetil salicílico, es un producto que desaconsejan para prevención primaria, no solamente de la cefalea. De males cardíacos, por ejemplo. De los males cardíacos. Hay gente que tiene hipertensión arterial y recibe su tratamiento por la hipertensión arterial y le dicen, este acetil salicílico, también por si acaso, para el corazón. No. Ese por si acaso lo han retirado. Y es el 80% de las personas que toman ese producto. Es que eso ya creo que está, digamos, muy metido en la cabeza de las personas, ¿no? Así es. Yo tomo una pastilla, en este caso usted mencionaba el aspirina, una pastilla para el dolor de cabeza. Tomo una al día y aseguro, digamos, evitar los problemas cardíacos. Ahora, yo le preguntaba el tema de los dolores de cabeza porque nos llega una pregunta a través de las redes sociales Junior de Ventanilla. Él dice que le dolía mucho la cabeza, empezó a automedicarse hasta que las pastillas le dejaron de hacer efecto y según refiere, le diagnosticaron que tenía problemas en la vista. Muchas veces los dolores de cabeza esconden otros males. Exactamente. ¿Cuándo yo debo ir al doctor por un dolor de cabeza? Cuando el dolor se hace recurrente. En su segunda vez ya tiene que ir al médico. ¿A qué se refiere con recurrente? ¿Dos veces al día o dos veces a la semana? No. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un dolor de cabeza y luego antes de que se complete los tres meses, se ha repetido el dolor de cabeza, ese es un dolor recurrente. Un dolor intenso. Así es. Hay que acudir al médico. Hay que descartar, como se ha dicho, los problemas visuales, pero también los problemas contracturales del cuello. Los músculos del cuello, la contractura de los músculos del cuello, también provocan cefalia. Pero las contracturas de los músculos masticadores, de los músculos mandibulares, también provocan dolor de cabeza. Y otras enfermedades que son sistémicas. La hipertensión arterial, por ejemplo, en muchas personas provoca el dolor de cabeza. Algunos tipos de arritmias también provocan dolor de cabeza. Y también otras enfermedades como, por ejemplo, la dislipidemia, el colesterol alto, en algunos pacientes, dolor de cabeza o mareos. Pero también tenemos otras enfermedades como, por ejemplo, la hipoglicemia o la hiperglicemia. También pueden ir con dolores de cabeza. De manera que la cefalea, decíamos al comienzo, que es la sintomatología más frecuente, porque más frecuentemente se encuentra en casi la mayoría de las enfermedades. Claro. Por eso, un dolor de cabeza ocasional, bueno, lo podemos pasar. Pero dos no. Hay que acudir al médico para que le hagan un control, un chequeo. No hay que automedicarse, mucho menos con el ácido acetil salicílico. Claro. Tenemos una pregunta. Mauro de Lince nos pregunta si los niños pueden tomar algún medicamento para el dolor de cabeza. Ellos menos. En ellos no, porque no debieran, porque los niños no lo saben explicar. ¿Y qué hacemos cuando un pequeño en casa tiene dolor de cabeza, si es que no es necesario medicarlo? Bueno, en realidad, lo que hay que hacer con ese niño sí es que hay que llevarlo al pediatra para que lo evalúe. La sintomatología en los niños revela mucho más que en el adulto incluso. Porque ellos, los niños, no tienen como causa originaria el estrés, que es la causa principal en los adultos. Entonces, los niños tienen como causa originaria el dolor de cabeza, generalmente una fuente orgánica. Ya sea visual, ya sea un golpe, que no lo han referido, o ya sea el crecimiento de alguna estructura dentro del cráneo. Así como en los niños, pacientes de riesgo también son las mujeres embarazadas. ¿Ellas pueden tomar algún medicamento para el dolor de cabeza? En este caso, también podría ser debido al estrés o quizá deshidratación. Bueno, en los dolores de cabeza en las embarazadas, sí existen productos que se aconsejan y que no dañan al bebé. Por ejemplo, muy conocido el dimengidrinato, cuando la mujer tiene náuseas, que es lo más recurrente en el embarazo. Y el paracetamol, cuando tiene dolor de cabeza. Pero aún así, no está de más que siempre, como ellos tienen controles mensuales, producto de la gestación, tienen que referir a su ginecólogo que van a hacer uso del paracetamol en el caso que tuvieran un dolor de cabeza. Ahora, un mito muy común que envuelve el dolor de cabeza, sobre todo las pastillas que se toman para tratarlo, es que irritan el estómago. ¿Es eso cierto? ¿O qué se puede hacer? ¿Qué otro medicamento tomar para evitar la irritación en el estómago? Lo que pasa es que la mayoría de las personas utilizan lo que les decía, el ácido acetil salicílico. Uno de ellos es la aspirina. Y estos son muy irritantes, y no solamente irritantes, sino son la causa fundamental, principal de las hemorragias y úlceras gastrointestinales. Cuando una persona consume ácido acetil salicílico para, por ejemplo, los dolores de cabeza, la posibilidad de úlceras y sangrados aumenta en cinco veces del de la población normal. En realidad, entonces, estaríamos creando un efecto adverso. Es decir, si yo me automedico teniendo un dolor de cabeza, lo que voy a hacer es generar más efectos secundarios como la úlcera que se menciona. Por eso es que la FDA se ha pronunciado en el 2014 y ha dicho de que desaconseja el uso del ácido acetil salicílico en prevención primaria de muchas cosas, porque esto es casi un negocio muy grande. Por ejemplo, le diagnostican a usted colesterol alto, le dan su tratamiento y le dan, por si acaso, también su ácido acetil salicílico. Por si acaso, no le vaya a afectar el corazón. Tiene diabetes, le doy además su aspirina para que no le afecte el corazón. Entonces, está muy difundido el uso de este producto y encima es un producto que se vende sin receta. Entonces, la gente lo usa... De manera masiva. De manera masiva y esto es lo que explica por qué muchos pacientes y sobre todo a personas mayores llegan a las emergencias con sangrado y con úlcera gastrointestinal. ¿Hay algún remedio que hace? Bueno, en casa lo único que podemos hacer es asegurarnos que haya una buena hidratación. Y, digamos, esa creencia de las abuelitas, de cuando te duele la cabeza, como cuando tienes fiebre, ¿no? Que te ponen un pañito con agua caliente o agua tibia. ¿Eso es un paliativo? Es solamente un paliativo. En algunos casos podría funcionar, pero en la mayoría de los casos no. ¿Cuándo debo preocuparme? Usted mencionaba que cuando el dolor de cabeza se repite y es recurrente, pero también tiene alguna relación con la zona de la cabeza que me duele. No todos los dolores de cabeza son igual, ¿cierto? Algunos te duele la parte frontal, lateral, la parte posterior y la intensidad. Si es que se sienten como pequeñas punzadas. Los dolores que son del hemicráneo, o sea, exactamente la mitad de la cara hacia un lado o hacia el otro lado, esos no son dolores comunes. Nos están revelando que hay algo más. Los dolores tensionales son dolores que generalmente son en la región occipital. Esas son las que generalmente son producto del estrés o producto de la contractura de los músculos del cuello en la zona occipital. Los dolores con pulsación, o sea, todo de la cabeza y que pulsa el dolor, aparentemente con cada latido del corazón, son dolores que pueden hacernos pensar en una hipertensión arterial. Y los dolores focalizados en una sola zona, en pequeñas zonas punzantes, son dolores que también tienen que ser estudiados. Entonces, el dolor más común y el que nos puede revelar que aparentemente podría ser por un estrés, una situación tensional, son aquellos que están localizados en la parte posterior. Bien, muchísimas gracias al doctor Marco Almería. Así que la recomendación es ir al médico y no se automedique. Son las 11 con 56. Vamos con Luis.